La tradicional ruta del pan que realiza la Universidad del Valle de México se trasladará este año a la Plaza Galerías Mérida para ofrecer una degustación de los distintos panes a lo largo del mundo, principalmente de México, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, entre otros, informó Liliette Dorantes Blanco de la Vega, estudiante de este instituto. Consiste en demostraciones pequeñas que vamos a dar, cada país va a dar muestras pequeñas como Italia va a dar canolis, va a dar helado de café, panacotas, México va a dar pan de muerto y Estados Unidos cupcakes y entre otras recetas. En este evento, que se llevará a cabo el 27 de octubre a partir de las 6 de la tarde, participarán 19 estudiantes del tercer semestre de gastronomía y en el que demostrarán sus conocimientos adquiridos en la universidad. Nosotros con ayuda de nuestros chefs que son muy muy buenos en panadería, de hecho la mayoría de nuestros chefs en la escuela son especializados en panadería y repostería y pues con su tutoría nos van a transmitir todas estas recetas caseras. Invitaron a los meridianos a asistir a este evento cuya entrada será gratuita y en la que podrán disfrutar del pan de muerto, conchas, donas y diversos postres. Los invitamos a que asistan a este evento que lo estamos realizando realmente con mucho cariño, todos los panes están hechos a mano y estamos pensando únicamente en los comensales en los que van a probar nuestros panes. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.